Hola protones, hoy vamos a hablar de dos conceptos muy relacionados entre sí, pero que al mismo tiempo generan muchísima confusión. Potencia y energía. ¿Qué significan? ¿A qué hace referencia cada uno de ellos? ¿En qué se diferencian los vatios de los vatios hora? Conocerlo te permitirá, entre otras cosas, entender tu factura de la luz. Conociendo esta diferencia podrás también evitar errores como los que salen muy frecuentemente en prensa. ¿Crees que el titular de este artículo es correcto? Nicaragua podría generar hasta mil megavatios de energía eólica. Si no estás seguro no te preocupes, al final de este vídeo lo sabrás y no se te olvidará nunca. Para descubrir todo esto, sígueme la corriente. Vamos a empezar por el principio, por lo que me pone más nervioso. Cuando hablamos de energía en estos ámbitos lo hacemos en términos de vatio hora. Y esto es vatio hora, no vatio entre hora. Cuidadito con eso. La energía en su más pura definición es la capacidad de algo para ejercer trabajo y se mide en julios. No noviembres ni diciembre, en julios. Al final en los temas de los que solemos hablar se trata de una moneda de cambio entre un fin útil como encender la luz o accionar un motor y un recurso natural como puede ser el viento o los combustibles. Por otro lado, si miras tus bombillas o cualquiera de tus dispositivos, te van a especificar su consumo en términos de potencia y no de energía. Y esto es porque dependiendo del tiempo que las uses vas a consumir más o menos energía. ¿Lo pillas? Aquí señores es donde está la clave de todo el asunto. En el tiempo. La potencia será la energía consumida durante un tiempo dado. Los julios consumidos por unidad de tiempo. Se mide en vatios, que es estrictamente julios por segundo. Así que si queremos hacer referencia a lo que un dispositivo va a consumir en un tiempo concreto, lo único que tendremos que hacer será multiplicar la potencia que consume por el tiempo que está encendido. Y ahí tendremos la energía que habrá consumido. Visto así, tendríamos que los vatios multiplicados por las horas que está encendido dan la unidad vatio hora, que al final es lo mismo que decir julio. Si tenemos en cuenta que vatio es julio partido por unidad de tiempo y lo estamos multiplicando por horas, que al final las horas son tiempo, esto se va con esto y nos queda julio. Poniéndole números a este rollazo, si queremos saber cuánto consume nuestra bombilla led de 5 vatios durante toda la noche, basta con multiplicar 5 vatios por 8 horas y tenemos que consumir a 40 vatios hora de energía. Ahora bien, ¿para qué nos sirve esto? Pues de entrada para poder comprender nuestra factura de la luz. Vemos en la primera página de esta factura que nos indican el consumo eléctrico de energía, medida en kilovatios hora. Al ir al detalle de la factura en la segunda página, encontramos el importe por potencia contratada, y esto hace referencia a la cantidad de energía que podemos consumir en un momento concreto, la cantidad de dispositivos que podemos tener encendidos al mismo tiempo. Eso es potencia, porque hacemos solo referencia a los vatios en un instante. Por otra parte, encontramos el importe por energía consumida, en el que ya se considera cuánto tiempo has tenido encendidos tus dispositivos, y por tanto, se te cobrará en la medida en que hayas consumido durante ese tiempo. Así que ya conoces la diferencia entre potencia y energía. Más adelante abordaremos esta cuestión de la factura de la luz en más detalle, para poder comprender cómo funciona el sistema eléctrico y el mercado eléctrico en España, y también qué es lo que estamos pagando en esos famosos impuestos que se nos meten en la factura. Volviendo al titular que veíamos al principio, Nicaragua podrá generar hasta 1000 megavatios de energía eólica, ya ves que hay algo ahí que no encaja, ya ves que eso no es correcto, sería Nicaragua podría generar hasta 1000 megavatios de potencia eólica, porque los megavatios son la unidad de potencia, no de energía. Probablemente querrían decir que la potencia instalada de energía eólica es de 1000 megavatios, que no es lo mismo que la potencia generada, porque ya depende de cuanto viento sople. Ahora te propongo un reto, si decimos que la batería de nuestro teléfono es de 4000 miliamperios hora, que es lo mismo que decir 4 amperios hora, ¿a qué nos estamos refiriendo? El amperio hora es una medida de la capacidad de carga eléctrica, y el razonamiento es bastante similar al que hemos hecho con los vatio hora, deja tu respuesta aquí abajo en los comentarios. Para más energía y electricidad no olvides suscribirte y darle a la campanita para estar al tanto de los próximos vídeos, además puedes hacerte miembro Tesla de Sígueme la Corriente y disfrutar de todas las ventajas exclusivas. Nos vemos el próximo jueves en el canal, y como siempre, Sígueme la Corriente. Por cierto, aprovecho para recordarte que tenemos nuevos diseños en el canal, la resistencia es inútil. Hazte ya con tu camiseta o con tu delantal o con tu bolsita de tela en nablashock.com barra autores barra sígueme la corriente o en robenlija.com barra tienda. Continua o alterna o de Tomás o de Tesla, está vivo o está muerto con o sin cebolla, sígueme la corriente, sígueme electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y semiprotón.